Aquí nadie se ha enriquecido, nadie. Nos hemos entregado sin límites. Yo me siento muy orgullosa de ser el Partido Popular. Se lo digo con toda claridad, soy una persona honrada, con una alta consideración del valor del humanismo. No soy una persona corrupta, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista moral. ¡No se le da la prueba! ¡No se le da la prueba! Que he tenido persecución, insultos, odios, amenazas, manipulaciones, intencionadas, mentiras. No tengo ninguna responsabilidad porque yo no organizaba la administración de la campaña electoral. Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Y si no, que me lo digan a mí. El otro día inauguraba en la Avenida de la Plata unos jardines. ¿Estáis por aquí los de la Avenida? Y ahí, ahí me hice una pandilla nueva. ¿Están mis coleguitas? El fred del verano, el fred del iber, el caloret, el caloret faller. Tenéis que buscar la llegada de la arribada de la Festa Fallera. ¡Vámonos, vámonos! Los indicios no dejan de ser más que indicios y para eso está la investigación. Si he hablado con Mariano Rajoy o he hablado, pues mire usted, sí, pero no voy a decir nada en las conversaciones privadas. Pero aquí estoy, de pie, orgullosa, con dignidad. ¡Victoria! ¡Victoria! Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo.